Enrique Peña Nieto siempre nos pone a hablar de lo que él quiere. Se ve muy mal en este hotel, pero se ve peor hablar de las acusaciones en las que podría estar involucrado después de la denuncia de hechos de Emilio Lozoya. Todos los demás involucrados sí están bajo esa mira pública. Y EPN está en el tema de si se disfrazó o no comiendo no sé dónde, si andaba bailando con Tania en no sé qué boda, y ahora en un hotel carísimo. Todo menos las posibles acusaciones en su contra. Me parece de verdad vergonzoso que esta sea la agenda de la que estemos hablando del expresidente. Yo lo digo por... Digo, claro que indigna. Sí, exacto. Exacto, justo porque es indigno. Porque al final de cuentas, pues fue el sexenio de la corrupción. Fue el sexenio que incluso rompió los límites en términos de percepción de lo que se habló. No era otra cosa, otra agenda más que la corrupción. Ahora también, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que viene? Pues la autoridad es la que tiene que definir qué es lo que va a pasar con el expresidente, ¿no? Yo creo que este tipo de episodios simplemente lo que hacen es reactivar ese recuerdo de ese gobierno que se tuvo en su momento, que tampoco es que haya pasado tanto tiempo, y reactiva ese coraje que todavía se tiene por las frivolidades que pareciera que se mantienen, pero ahora con otra pareja, por ejemplo, y que lo vemos muy a gusto, muy campante por otras partes del mundo, escondiéndose, disfrazándose, como bien lo mencionas. Mientras tanto, pues la justicia mexicana pareciera que todavía no lo alcanza, ¿no? Como bien dices, ahí está Emilio Lozoya, ahí están otro tipo de denuncias, y el presidente por su parte, como que si eso le hiciera lo que al viento a Juárez, ¿no? Entonces, me parece que evidentemente va a generar este tipo de rechazo, este tipo de indignación colectiva, y bueno, pues habrá que esperar también pues que la justicia lo alcance, ¿no? Hasta donde lo tenga que alcanzar. Pues estamos pendientes, todo el país está pendiente, de hecho. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado en esta emisión. Ojalá te tengamos por acá más seguido. Fuerte abrazo. Gracias a ti, Luisa. Hasta luego. Buen día. Buen día. Fue José Manuel Urquijo, es estratega en comunicación política. Le puede usted seguir en redes. Pausa y...